Para los panas y bisavas, ganarán un alianzo y serenjo. Alabao, canadín compa, mis salianas, mis salianas, arabao y aburriol. ¡Que lo aparta! ¡Déjate a ver con el cuchillo! ¡Que lo aparta! ¡Déjate a ver con el cuchillo! ¡Déjate a ver! ¡Déjate a ver! ¡Déjate a ver! ¡Déjate a ver con el cuchillo!